¿Qué es Necoclí? Lamentablemente estuvimos hablando de Capital Semilla, que tiene que ver con el programa de emprendimiento, como nosotros acá en Urabá, en una región que ha estado marcada durante tantas oportunidades por la violencia, guerrilla, paramilitares, ilegalidad, nosotros le abrimos la puerta a la inteligencia, pasa por la educación y el emprendimiento es un gran programa nuestro con el tema del Capital Semilla y aquí en particular sabemos perfectamente que el turismo de la playa, el ecoturismo, por esa condición privilegiada que tiene este pueblo, es una de esas grandes riquezas y tenemos que formar una nueva generación, porque el mundo ya va a llegar a Urabá por una vía que acorta las distancias y se tiene que encontrar con este territorio, el territorio de la inteligencia, la decencia, hablamos de cultura, la ruta del Bullerengue que tiene en Necoclí el corazón y de qué manera vamos a hacer y construir como expresión cultural de Urabá, la más significativa que tiene toda la fuerza acá, el Bullerengue y estuvimos viendo pues todas las expresiones culturales, lo que es el teatro, lo que es la danza, lo que es la música y ese pues es el sentido que nosotros tenemos hoy acá, hemos avanzado sensiblemente en las vías, estamos trabajando con el alcalde definitivamente estamos articulando todo nuestro plan de desarrollo municipal con el plan de desarrollo departamental, hoy la visita del señor gobernador ha sido una visita muy productiva, porque los centramos especialmente en la mesa de playa, porque hoy está demostrado en el mundo entero que una de las economías más sostenibles es el servicio de sol y playa y nosotros nos sobra, entonces hoy con las vías para la prosperidad, con el puerto para Urabá, con el muelle turístico, con la inversión social que está haciendo el señor gobernador en la parte educativa, en la educación superior, yo pienso que Urabá empieza un nuevo camino de transformación gracias a un gobernador que se atrevió a construir, a proponer una línea estratégica dentro de un plan departamental especialmente para una sola subregión que se llama Urabá Integral, entonces como alcalde tengo que estar muy agradecido por la presencia de nuestro gobernador y de su equipo de trabajo, estamos articulando, hay una inversión muy importante, lo repito, en la jornada de acuerdo, como municipio, solo como municipio, logramos traernos en cofinanciación de muchas inversiones que va a hacer la gobernación y el municipio, en Necoclí, más de 10 mil millones de pesos, inversión directa de la gobernación, y fuera de eso cada uno de los municipios de Urabá también firmó acuerdos con el señor gobernador, por lo tanto yo pienso que la inversión se va a ver en el corto, mediano y largo plazo y de esta manera hombre, yo como alcalde me siento muy honrado y muy contento y muy satisfecho de la visita de nuestro gobernador. El que pida más que le pique en caña. Me vuelvo a poner el sombrero Caribe de Antioquia. Y al señor gobernador también le invitamos a que se ponga el sombrero de la renovación y del Caribe. Sí que le luce señor gobernador. Esta es pura cultura también de nuestras comunidades senúes del Bolao, puro tejido en el Bolao. Ok. Señor gobernador, República de Colombia, Departamento de Antioquia, Municipio de Necoclí, la renovación decreto número 101 de abril 5 del 2013, por el cual se declara huésped de honor al doctor Sergio Fajardo Valderrama, gobernador de Antioquia. Este humilde servidor, el señor alcalde del municipio de Necoclí, Antioquia, en uso de sus atribuciones constitucionales y legales, y en especial las indicadas en las leyes 136 del 94, y considerando que el doctor Sergio Fajardo Valderrama, gobernador de Antioquia, nos honra con su presencia en nuestro municipio, fortaleciendo con su visita las relaciones de amistad entre nuestros pueblos. Que el doctor Sergio Fajardo Valderrama, ha tenido a bien visitar nuestro municipio, dando cumplimiento a su plan de desarrollo departamental. Que el municipio de Necoclí, agradece su presencia y el apoyo que pueda brindar para el desarrollo del municipio. Que es deber del alcalde municipal de Necoclí, honrar a tan ilustre visitante, por lo que decreta, artículo primero, declarar huésped de honor del municipio de Necoclí, al doctor Sergio Fajardo Valderrama, gobernador de Antioquia. Artículo segundo, entregar en ceremonia especial, en nombre de la ciudadanía, copia del presente decreto, en nota de estilo, a tan ilustre huésped. Artículo tercero, el presente decreto rija a partir de la fecha de su expedición, notifíquese y cúmplase, dado en el despacho del señor alcalde, que es mi oficina, la playa, a los cinco días del mes de abril, a Alberto Baena. Doctor Sergio Fajardo, con mucho cariño, con todo el entusiasmo, se lo merece. Pues me siento muy feliz, en nombre de todo el grupo de personas de la gobernación, que hemos venido hasta acá, que están trabajando con ustedes, en tantos lugares y en tantas formas, muchísimas gracias señor alcalde. Para mí es un gran orgullo ser el gobernador de Antioquia, entender esta Antioquia que es paisa, que es costeña, que es ribereña, que tiene todos los colores, todas las músicas, todas las voces, y esta visita a Necoclí ha sido un encuentro con la belleza, con la alegría, con el ritmo. Yo digo que si yo supiera bailar, de aquí no salía. Entonces mi Dios sabe cómo hace las cosas y no me dio ese don. Entonces, pues estoy acá en Necoclí como gobernador, trabajando por esa inteligencia, por ese talento, por lo que nosotros sabemos que existe en esta tierra de Brabá. Señor alcalde, muchas gracias en nombre de todo nuestro equipo, lo recibo en nombre de todos nosotros, y pues ya me puse el sombrero. Muchísimas gracias.